Hola a todos los amantes de la lectura, en este video les mostraré paso a paso como adquirir nuestro libro Caminando con lo divino, tu viaje personal hacia la gracia y el asombro en Amazon, una de las plataformas de compras en línea más grandes y confiables del mundo Con gran entusiasmo les anunciamos la publicación de nuestro nuevo ebook titulado Caminando con lo divino, tu viaje personal hacia la gracia y el asombro un relato conmovedor y transformador que te invita a explorar la fe y la espiritualidad día a día En estas páginas cada paso revela un milagro, cada etapa es guiada por Dios y cada palabra desafía las dudas sobre la existencia divina Más que un libro es una invitación a reconocer la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana y a buscar una conexión más profunda con lo divino Descubrirás a través de este viaje revelador como Dios te ha estado acompañando desde el principio Ten en cuenta que este es un ebook, también conocido como libro electrónico Puedes leerlo en tu computadora, tablet o celular Los ebooks ofrecen la ventaja de ser portátiles ya que puedes llevar contigo toda una biblioteca en un solo dispositivo ligero Ahora, ¿cómo puedes obtener este increíble ebook? Es muy sencillo, puedes adquirirlo en Amazon, una de las plataformas de compras en línea más grandes y confiables del mundo Si estás en tu laptop o computadora, abre tu navegador web y ve a Amazon.com En la parte superior derecha verás un indicador para identificarte Debajo de este, en letras pequeñas, preguntará si eres un nuevo cliente Haz clic en empezar aquí Completa los datos para crear una cuenta Como yo ya tengo una, usaré el nombre de otra persona para iniciar una cuenta El formulario solicitará tu número de celular Ingresa tu número y haz clic en el número azul de la izquierda donde dice US-1 Se abrirá una galería con todos los países Elige tu país En este caso pondré Perú Y luego coloca una contraseña Es posible que se pida una verificación de que eres una persona real y no un robot Haz clic donde crees que es la trayectoria final del coche y confirma Amazon enviará un código a tu celular para confirmar que eres tú quien está abriendo la cuenta Si no lo recibes, haz clic en las letras azules que dicen Volver a enviar código Una vez recibas el código de 6 dígitos Escríbelo y haz clic en crear tu cuenta en Amazon Y listo, tendrás tu cuenta gratuita en una de las tiendas en línea más grandes del mundo En la página principal de Amazon encontrarás una barra de búsqueda en la parte superior Coloca el nombre Caminando con lo divino y el autor Hernán Ríos y serás dirigido directamente a nuestro ebook Haz clic en la foto del libro para acceder a toda la información Una vez que hayas comprado y leído el libro por favor deja tu comentario en la sección que dice Escribir opinión de este producto para compartir tu experiencia con otras personas En la página de detalles del libro busca la opción Comprar ahora o Comprar para Kindle En mi caso dice Realizar compra anticipada con un clic porque este tutorial lo estoy haciendo un día antes de la publicación del libro Si es tu primera compra ingresa los datos de tu tarjeta de débito o crédito Completa la información sobre tu tarjeta el tipo, débito o crédito el número, fecha de vencimiento y código de seguridad Ten en cuenta que Amazon es una empresa muy confiable y nunca utilizará de manera indebida tus datos personales ni realizará compras que no hayas autorizado Tiene el cuestionario con tu nombre, dirección y país para futuras compras físicas Además, te comento que más adelante planeamos lanzar el libro en formato impreso como un libro físico de tapa blanda Si decides adquirirlo se enviará a la misma dirección que proporcionaste en este cuestionario Finalmente, haz clic donde dice Haz tu pedido y habrás adquirido el libro digital que se descargará en tu plataforma de Amazon para tu lectura y de ley En este caso, la descarga se realizará el 14 de febrero del 2024 fecha oficial de la publicación del libro El costo del libro es de 2.99 dólares que al cambio actual en Perú es de 11.56 soles No te preocupes Amazon realizará la conversión directa desde tu tarjeta independientemente del país en el que te encuentres Es un precio accesible para todos Puedes verificar los detalles de tu pedido en ver resumen del pedido Al final del video te proporcionaremos el enlace a un tutorial que te guiará para abrir una cuenta de Amazon desde tu celular permitiéndote disfrutar de este libro donde quiera que estés y en cualquier momento Es importante tener en cuenta que si has seguido correctamente todos los pasos de este tutorial al descargar la aplicación de Amazon en tu celular solo necesitarás ingresar los datos y la contraseña que ya utilizaste para abrir la cuenta desde tu computadora o laptop Amazon habrá registrado toda la información sin ningún problema permitiéndote leer el libro cómodamente desde tu celular Esperamos que este libro te acompañe en tu viaje hacia la gracia y el asombro iluminando tus circunstancias y demostrándote que Dios está contigo en el camino Solo espera que vuelvas a Él para que al igual que muchos puedas caminar con lo divino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!